Un tratamiento VIP que están obviamente siendo internos privilegiados. A ver, ustedes lo saben, están ellos aislados en esta Alcaidía, los 10 solos. Ellos están en estas camas cuchetas, pero te doy detalles, por ejemplo, de la intimidad. No se cruzan en ningún momento con otros internos. Nos contaban también que ya pasaron por el sector de las duchas, esto hay que decirlo, es parte del día a día una vez que uno pasa a formar parte de la cárcel aquí en Dolores también. También nos contaron que en ese momento fueron solos a las duchas, fuertemente custodiados, están vigilados las 24 horas y también les dieron unas mantas, unas mantas para que los otros internos no los vean. Fijate vos la diferencia, el tratamiento privilegiado. El paso desde el lugar en el que están hacia la zona de duchas, ¿cómo es? Porque hasta donde sabemos están en un determinado lugar, que llamamos la Alcaidía, no sé si esto es correcto o no, donde son las cuchetas, cinco cuchetas. Un baño compartimentado de ahí a la ducha. ¿Por qué se tienen que poner las mantas? ¿Tienen que atravesar un patio, tienen que atravesar un pasillo? Según nos contaba Mónica, ellos están entre el pabellón 9 y el 10, y cada vez que hacen todas las recorridas, ya sea el patio, incluso las duchas, no se cruzan con los otros detenidos, con los otros reclusos. Son fuertemente custodiados cada vez que van, ellos están en una planta alta. Acá es la entrada del penal, quiero que vean ustedes también las imágenes, aprovechando que estamos aquí trabajando en vivo. Ellos son acompañados por los guardiacárceles. Nos contaban que también pasaron verdaderamente frío esta noche, esta primera noche, porque no recibieron en ese sentido a lo que ellos están acostumbrados, abrigo, pero claro, los otros familiares que ya vinieron temprano aquí, familiares de otros detenidos, nos contaban que hay bronca, hay tensión. Nos dicen los familiares de los otros detenidos que son sin duda presos con privilegios, que son presos VIP, que no puede ser que ellos reciban este trato cuando fueron imputados por homicidio, y hay otras personas que tienen condenas mejores, así lo dicen, y están en peores condiciones. Bueno, lo que pasa es que... Está realmente muy tenso acá el clima. A ver, vamos a recordar algunas cosas. Primero, no tienen ni siquiera prisión preventiva, pero la pregunta es, ¿es un trato VIP que te separen del resto? Sin duda. Y te explico por qué. Considerando que todavía no tenés, perdón, a ver, la prisión preventiva y que ha sido un caso de tanta exposición pública, ¿eso es trato VIP? ¿O se reserva el penal la posibilidad de que no te los maten, maltraten y tener un problema mayor? Son imputados por ahora. Mirá, Mónica, la realidad es que, claro, que son imputados, es cierto lo que decís, que en teoría, como sabemos, no deben cruzarse con otros internos porque todavía no se les dictó la prisión preventiva, pero nosotros podemos decir, por lo que nos cuentan familiares de detenidos, que han pasado por esa misma alcaidía, que han pasado por ahí sin tener todavía la prisión preventiva, nos cuentan que para nada las condiciones fueron las mismas, para nada los acompañaban en las duchas a todo momento, para nada salían fuertemente custodiados aquí por los guardiacárceles y tampoco en ningún momento les daban mantas u otro tipo de elementos que son los que por acá, por estos mismos sectores, en instantes nada más, los propios familiares de los detenidos tienen que darle. A ver, acá es la oficina de visitas, Mónica, todavía no llegó ningún familiar y ellos ya contaron con mantas, por ejemplo, para ir a las duchas. Ahora, vuelvo a la pregunta, y por ahí la hago extensiva, alguno se la haría a Cristian, el penal tiene que, la dirección del penal tiene que preservarse que a esta gente no le pase nada. Y, por supuesto. Seguramente han estado viendo hoteles, ya les conocen la cara, ya saben lo que hicieron, ya saben lo que la sociedad piensa de ellos, ya saben de qué tipo de familias vienen, por ahí ha habido un video amenazándolos también del otro penal. Es privilegio que los aíslen. No llega a ser un privilegio, pero sí hay algo que es una suerte de protocolo en el ámbito penitenciario, que se llama resguardo de integridad física, que lo tienen aquellos cuyos delitos, o los delitos, o el motivo por el cual están en la cárcel, suele ser algo que produce un litigio con el resto de la población común. Bueno, Nacho, seguí con tu relato y mostranos ese lugar al que hoy van a llegar, creo que alrededor de las 5 de la tarde, los padres, las madres, a ver a los chicos ahí. Respondiendo a tu pregunta, Mónica, algo que decíamos, nunca sucedió que los horarios de visita sean distintos. Tenemos confirmado también de primera mano de fuentes que están en contacto directo con los rugbyers, la visita de sus familiares va a ser un horario distinto, va a ser luego de las 17 horas, y lo cierto es que el resto de los internos todos tienen la visita de 8 a 17. Ellos esperan que ingresen por acá, y bueno, ahí está la pregunta bien hecha. Eso sí podría ser un privilegio. Presos con privilegios. Son en este momento fuertemente custodios, como no se custodió nunca a nadie acá nos decían, en la cárcel de Dolores, una cárcel que tiene más de 100 años, Mónica, más de 100 años. A ver, también nos comentaban que claro, desde que se supo que los iban a traer acá a los rugbyers, es verdad, es verdad, se empezó a hablar de cómo los iban a recibir, cómo los iban a tratar, pero acá se los empezó a recibir como una especie de detenidos que iban a tener privilegios, y así lo saben también los presos de los otros pabellones, que ya sabemos que nos contaban que hay gritos hacia ellos desde los otros sectores. Ayer se habló mucho de eso, de que podían estar siendo hostigados desde arriba, desde la ventana, desde las rejas, hostigados, como dándoles una mala venida, no una bienvenida, una mala venida al lugar. Claro, sin duda que ellos lo decíamos ayer. Mostrarnos ese entorno, ese lugar para situarnos.